Y ahora para finalizar nuestro programa vamos a dialogar con Luciano Correndo acerca de la regional Angus para la zona de Patagonia. Cómo se está trabajando para el mejoramiento de la raza y la imposición de esta raza en esa región. La verdad que hoy estamos festejando esta nueva noticia. Si bien era algo que, bueno, es justamente hace casi más de 10 años que la región patagónica viene trabajando en el desarrollo de la raza Angus en la Patagonia. Cabe remarcar que la región patagónica hoy está abarcando todo lo que es el partido de Patagones y se extiende por toda la Patagonia hasta Ushuaia. Es una sola región en donde hoy nos toca producir, nos toca criar y bueno, en el caso particular mío me toca coordinar lo que es la Comisión Patagónica de Angus. Y bueno, casualmente hoy tuvimos nuestra reunión de comisión directiva mensual en donde fue informada que la IGJ aprobó la modificación de los estatutos en donde se planteó la incorporación de la Patagonia a los nuevos estatutos de la asociación. Y bueno, esto tiene un gran significado para los criadores de la región porque hoy somos oficialmente reconocidos, tenemos nuestra identidad y a partir de este momento vamos a poder elegir nuestros representantes. Vamos a tener un lugar justamente en comisión directiva, vamos a tener voz y voto y bueno, la verdad que para un criador patagónico esto es más que importante. ¿Qué actividades tienen previstas realizar en la Patagonia? Bueno, nosotros venimos trabajando en un circuito de exposiciones, un circuito que hoy está conformado por 7 exposiciones repartidas a lo largo de la Patagonia. Hoy lo componen rurales del partido de Patagones, de Río Negro y de Chubut. Bueno, eso por un lado, esas actividades se concentran en el mes de septiembre, octubre, en donde todos los fines de semana tenemos una rural distinta, una exposición distinta, un evento distinto. Por otro lado, ya hace 4 años que estamos llevando adelante una prueba de producción de toros patagónicos en el INTA de Viedma, en la localidad de Viedma, Río Negro. También estamos trabajando en la formación de un Ateneo, un Ateneo que hoy queremos sumamente importante, la participación de los jóvenes de ir formando gente a futuro. Y bueno, hoy el circuito patagónico, una de sus tareas pendientes es justamente esa, de poder armar un Ateneo patagónico en donde chicos, jóvenes de la Patagonia empiecen a trabajar para la raza, se vayan intervisando y sean los futuros dirigentes de lo que hoy nosotros estamos haciendo. ¡Gracias!